Con alegría y mucha gratitud, hoy nos encontramos en uno de los santuarios marianos más importantes del mundo, el Santuario de Lourdes. Vamos a invitarlos en esta pequeña peregrinación que estamos realizando por aquí, por Lourdes, a que nos acompañen a conocer este lugar sagrado, en donde Nuestra Señora apareció en 1858 para Bernadette Soubirous. Vamos a ingresar con nuestro corazón abierto y en gratitud a Dios por esta oportunidad de estar juntos en este Día Extraordinario, junto a Nuestra Madre Divina, para llevar adelante a través de la oración y de los cánticos una importante tarea planetaria. Que las gracias de la Inmaculada Concepción de María desciendan sobre todos ustedes y siempre les conceda la paz. vengan con nosotros a peregrinar por este santuario sagrado de Nuestra Señora de Lourdes. Nuestra Señora de Lourdes 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 Bernadette Soubiriou descendía de Poblado de Lourdes para venir a este bosque a buscar leña en un frío intenso de febrero, aquí en los Pirineos. En ese momento, Bernadette Soubiriou cruzó este río, acompañada de algunas amigas, para buscar leña. Y allí se dio la aparición de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Bernadette Soubiriou recibió revelaciones y mensajes al respecto de la penitencia, el perdón, la reconciliación y la unión con Dios. Vamos a quedarnos, después de esta pequeña peregrinación que compartimos juntos, con este impulso que nos trae el Santuario de Lourdes, aquí en los Pirineos, en Francia, preparando nuestro corazón para recibir en este día especial las palabras de Nuestra Señora. Buen trabajo orante para todos y que la paz de Nuestra Señora esté en sus corazones. Nuestra Señora